Buenas tardes, yo soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid y hoy en las entrevistas de En tu casa y en la mía tenemos la gran suerte de que nos acompañe Alba Quintas, una de las escritoras juveniles más top que tenemos ahora mismo en España. Buenas tardes, Alba. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Y buenas tardes a todos. Bueno, pues para conocer a Alba, saber lo que hace para aquellos y aquellas jóvenes que nos estéis escuchando y que no suena su nombre, vamos a hacerle una serie de preguntas para saber qué está haciendo ahora, cómo ha empezado en esto y bueno, para conocer también trucos que nos animen ahí a coger la pluma y el papel y poder escribir. Bueno, Alba, cuéntanos, ¿cómo decidiste empezar a escribir? Es una pregunta que me hacen muy a menudo y que en realidad yo nunca sé muy bien cómo responder porque para mí leer y escribir en cierta medida fueron de la mano. Yo era una apasionada desde que aprendí a leer de los libros, en mi casa siempre ha habido mucho, siempre se ha leído mucho y nació natural que aquello que a mí tanto me gustaba, que era leer libros, pues yo también quería ser capaz de escribirlos y de hacerlos y de hacer sentir a otras personas como yo me sentía. Entonces yo empecé a escribir desde muy, muy niña, desde que recuerdo casi y no sé, una época en la que no escribiera honestamente. Ya sí que te puedo decir que con 13 años empecé a acabar novelas, con 14 descubrí el premio Sierra y Fabra del que hablamos luego y ya ahí sí que me puse más en serio a escribir unas novelas, a tener unos proyectos y demás. Pero yo he escrito desde siempre. ¿En qué te sueles inspirar para escribir? Yo siempre digo que la escritura nace y las ideas para escribir nacen de dos cosas, de lo que te enfada o de lo que adoras. Yo creo que siempre va por alguno de los dos caminos. Entonces yo soy una persona que está, obviamente como todos, vivimos en un mundo, nos rodean ciertas circunstancias sociales y demás y de eso coges muchas ideas para escribir. Pues obviamente La enganza de Ariadna, que es un libro sobre feminismo, pues nació en la época en la que el tema de la manada y todo esto estaba tan en boga. Hay otras novelas que tengo sobre noticias en Estados Unidos, el tiroteo de Columbine, todas estas cosas. Y hay otras que tengo que simplemente son sobre cosas que adoro. Yo adoro al personaje de Marco Polo y escribí una novela sobre Marco Polo porque me apasionaba. Entonces yo creo que siempre se va por esas dos cosas. Y a la gente que suele decir que no tiene ideas para escribir, siempre les digo, pues os leís un periódico o os leís muchos libros y una película porque el mundo está lleno de ideas, solo hay que estar abierto a encontrarlas. O incluso tus propias emociones del día a día es la inspiración más grande que puedes tener. Total, absolutamente. O recuerdos o lo que sea. Yo lo que pienso es, al contrario, yo no tengo tiempo para escribir todas las ideas que tengo. ¿Y cómo fueron tus comienzos? Pues ya te digo, cuando tenía 13-14 años, estaba en la ESO, ese momento de adolescencia insufrible, pues yo estaba muy metida en todo el tema de literatura juvenil y demás porque eran los libros que me apasionaba. Y uno de mis escritores favoritos era Jordi Sierra y Fabra, que es un autor, el más prolífico probablemente que tengamos en España, de literatura infantil y juvenil. Y Jordi tiene una fundación a su nombre que convoca todos los años un concurso para menores de 18 años, un concurso de novela en el cual el premio es 3.000 euros más publicar la novela con la editorial SM. Y ese concurso fue lo que me centró porque, claro, mi sueño, como el de tantos chicos por aquel entonces, era ver un libro con mi nombre en la portada. Y realmente, bueno, fue, ya te digo, lo que me centró, lo que me hizo decir, bueno, esto que yo hago voy a ponerme a hacerlo en serio, voy a empezar a enviar novelas a este concurso, a ver un poco qué pasa. Y recuerdo siempre a mi profesora, una de mis profesoras de lengua, que fue la primera persona que me acompañó a la Feria del Libro, porque esa tarde estaba firmando Jordi Sierra y Fabra, y me acompañó, yo no lo sabía, me acompañó a ver a Jordi y me compró un manual que tiene él, que es la página escrita, que es un manual de cómo él escribe las novelas. Que es un libro que a todos los que están empezando a escribir, de verdad, debería ser lectura obligatoria, es maravilloso, es fantástico. Y realmente también ver su método, leer sobre él, poder hablar con él en persona, fue una de las cosas que más me animó como a continuar y me dio esas fuerzas. Además, lo bueno que tienen los premios de Jordi, Serra y Fabra, es que aunque no ganas, Jordi siempre te dice en dónde has tenido los fallos para que puedas mejorar y poder presentarte a próximas convocatorias. Te vas a reír, pero esas, porque te manda las cartas con los informes, que los tengo ahí colgados en mi corcho de recuerdo, y también te llama cuando eres finalista. Y yo de hecho quedé, el primer año que me presenté, primera de la lista de plata, luego quedé primera de la lista de oro, y Jordi me dijo, joder, es que los siguientes ya son los finalistas y el ganador, si quedas primera de todos ya, por pura progresión matemática lo tienes. Y en realidad gané luego ese año, o sea, fue estupendo. Pero sí, me tiré tres años presentándome hasta que gané, por fin. Claro, además, año tras año tu forma de escribir mejora, así que... Sí, cuando más joven eres más lo notas, que es continuidad y de hecho es muy bonito sentirte que cada vez eres capaz de hacer historias y escenas distintas. Sí, con la novela al otro lado de la pantalla ganaste el premio de la fundación de Jordi Serrat, que supuso para ti ganar este premio. Realmente, o sea, te cambia la vida, te cambia la vida, es lo que hay, porque una puerta y un mundo que cuando estás fuera parece tan inaccesible como es el mundo a lo mejor de la literatura, de los escritores, de los editores, de pronto has dado un paso dentro. No es que hayas entrado del todo, porque todavía tienes que pelearlo mucho, eres solo una novata, obviamente, pero sí que ya lo ves, ya eres parte de él, ya puedes saludar a la gente, ya tienes algo que presentar y estás en la entrega de los premios SM, que es una auténtica barbaridad ese acto. Ojalá el coronavirus no nos lo quite, por favor. Y realmente te cambia la vida. Y también, bueno, pues es muy fácil cuando eres una cría prácticamente de 17 años pensar que es imposible y que nunca lo vas a conseguir, pero tener a alguien ahí como el Jordi, que apoya tanto a los jóvenes escritores, que está encima de nosotros una y otra vez, una vez ganamos el premio, él sigue diciendo, no, seguís trabajando, seguís escribiendo, le tienes ahí de amigo para toda la vida. Y es algo que marca muchísimo y que yo hubiera tenido una vida totalmente distinta de no haber sido por ello, la verdad. Seguramente. Ganaste, además, el premio extraordinario en el certamen de la Caixa Plataforma por La chica del león negro, que fue tu segunda novela. ¿Cómo recuerdas ese momento que te dicen, Alba, has ganado tu segundo premio? Está bien un poco locura, honestamente, porque encima ya el premio neo lo gané con una novela, yo ya tenía más ideas sobre el mercado editorial, había visto muchas más cosas, había estado en más eventos y demás, y lo gané con una novela que yo sabía que era una novela poco comercial, entre comillas, una novela muy personal, una novela que a lo mejor no tenía tanto mercado y tal, pero que tuvo muy buena acogida. Y realmente, o sea, a mí me sirvió para reafirmarme un poco en el sentido de, bueno, soy alguien que escribe lo que quiere, que escribe a veces a contracorriente de lo que marcan las mesas en las librerías o de lo que sabemos que se vende, pero que es lo que a mí me gusta escribir y lo que a mí me sale de dentro. Entonces, a mí el neo me sirvió para definirme bastante más como autora y también el Jordi me lo dijo porque al neo también me presenté varios años y el Jordi me dice, eres la persona más cabezona que conozco, tío, y tienes razón, es verdad, o sea, cuando se me mete algo entre ceja y ceja año tras otro hasta que acaba cayendo. Bueno, en el mundo de la escritura yo creo que hay que, una de las cosas más importantes que tienes que tener es la constancia, porque si no, en el primer intento ya cierras el cuaderno, guardas tu boli y ala, ahí te quedas. Totalmente, también hay que saber, al menos para mí, que es una carrera de fondo y que si quieres dedicarte a esto realmente, como todos los que tenemos la vocación, queremos dedicarnos con 20, con 40 y con 60 años y vamos a estar escribiendo toda la vida. Entonces, tampoco hay que agobiarse en el sentido de ahora no he conseguido el gran éxito. Obviamente, tienes 20 y pico años y te quedan un montón de cosas por aprender porque la narrativa y la literatura es algo que se aprende a lo largo de toda tu vida. Entonces, esa visión un poco de futuro, de fondo, de ritmo maratón, que lo llama mi hermana muchas veces, no hay que perderla. Hay un ejemplo, claro, lo tenemos en la escritora Dolores Redondo, que comenzó a editar libros a partir de los 40 años. Y mira qué libros. Claro, ostras, no le salieron malos, no. Pero sí, está claro que hay que tener, pues eso, hay que escribir, hay que escribir. Y a veces esas historias no irán a ninguna parte y a veces la historia que tú menos te piensas que puede gustar al público puede tener éxito. Pero lo que nunca debemos dejar de hacer es intentarlo. Tu novela, La flor de fuego, que fue la tercera novela, si no me equivoco, trata sobre la matanza de Columbine. Bueno, ¿cómo decidiste escribir este libro y qué sensaciones te movieron por dentro? Es complejo. Al otro lado de la pantalla, mi primera novela era un libro sobre acoso escolar. Y fue uno de los primeros libros sobre acoso escolar por las redes sociales de por medio. Porque por aquel entonces estaban haciendo, y claro, como yo era adolescente, pues lo tenía más presente que a lo mejor otros escritores que escriben con más distancia por tema generacional. Entonces, yo estaba en una charla con otros chavales, estos eran de segundo de la ESO, en un colegio de Coslada era. Y empezamos a sacar noticias sobre temas de acoso, de bullying, demás que habíamos estado oyendo y que estaban presentes. Y de alguna manera llegamos a los tiroteos en institutos de Estados Unidos, que por desgracia tenemos una noticia de estas. Una vez al año, una vez cada dos, se sucede mucho y bueno, con el problema de control de armas que ellos tienen, pues por desgracia se vienen sucediendo. Y ahí vi a los chavales tan entregados al debate, las cosas que decían, las cosas de las que estábamos hablando, que yo sabía que ahí había una novela, había algo. Siempre creo que la relación entre la adolescencia y la violencia está mucho más unida de la que nos creemos y de lo que a veces nos gusta hablar. Y yo al contrario, yo creo que hay que hablar de todo siempre que se hable con muchísima sensibilidad, sabiendo perfectamente a qué público te estás dirigiendo, por supuesto. Pero yo quería hacer una novela sobre el tema, o sea, quería hablar de violencia, de pacifismo en el mundo adolescente. Y Columbine me daba la oportunidad perfecta para hacerlo y ahí me metí a buscar noticias, a buscar un poco en el archivo que hay. Bueno, hay mucha información porque fue un caso muy mediático, por desgracia, y ahí estaba la novela realmente, se construyó bastante sola. Y como no tenías poco, decides escribir el siguiente libro sobre la venganza de Ariadna, que es como se titula, que gira en torno a las secuelas de una violación. Bueno, pues, ¿cómo te surge esta idea? Porque cada vez te vas metiendo cosas más complejas y cosas más complejas. Bueno, uno de mis libros juveniles favoritos, que a todos los que nos estén escuchando le recomiendo muchísimo, porque para mí fue la novela que cuando era adolescente me demostró que no por escribir juvenil había que escribir algo con menos calidad literaria. O sea, esta es una novela que está a la altura de todas las grandes colecciones de literatura que hay en nuestro país, que es Palabras envenenadas de Maite Carranza. Y va un poco sobre el tema, este es sobre abusos sexuales en la infancia, pero Maite es una persona muy sensible, con una conciencia social y feminista que se nota mucho en sus páginas, así que a mí me gusta mucho, y con un respeto por los casos, por las víctimas y demás, que a mí me gusta mucho. Y es uno de mis libros favoritos, todavía lo he releído varias veces. Y siempre lo tengo en mente cuando tengo que escribir algo de literatura juvenil. Y como ya te he dicho, por 2018 el caso de la manada estaba todavía muchísimo en las noticias, en cualquier reportaje, periódicos, estaba muy presente en la sociedad. Y también toda la campaña del Me Too americano, las estrellas que habían salido, pero bueno, estaba el tema muy en boga, ¿no? Y realmente es un tema que yo creo que a las mujeres adolescentes, a las chicas adolescentes, está entre sus preocupaciones diarias, porque puede pasar. Y que yo quería tratar, como te dije antes, con toda la sensibilidad posible, intentando no hacer daño a nadie, ni herir nunca ninguna sensibilidad, pero que creo que es necesario hablar de ello y que tanto en los colegios como en la ficción que creemos para adolescentes, pues hay que hablar de ello y hay que hablar de consentimiento, hay que hablar de relaciones sanas, etc. Entonces quería hacer eso. Y no quería exponer un caso de violación porque no le veía ningún sentido. Entonces a mí me preocupaba mucho el después, qué haces cuando has vivido esto, cómo lo superas, cómo sales a flote, qué apoyos se pueden dar desde el exterior. Eso me parecía algo que me interesaba y que me movía un poco a escribir. Entonces por eso así acabó montándose un poco la historia. Es la historia de dos chicas, Martina, que es la que ha sufrido este tipo de experiencias en una fiesta de cumpleaños de su novio, y Astrid, que es una escritora que está perdida en un pueblo gallego, y entonces Astrid acoge a Martina en su casa y las dos juntas van creando esa atmósfera un poco de curación y de volver un poco a la esperanza después de que algo tan terrible haya sucedido. Hay una frase de una autora de juvenil que a mí me gusta mucho, que es Victoria Suave, creo que se pronuncia, bueno es una autora muy famosa de juvenil ahora mismo, que ella dice que no escribe libros necesariamente alegres, pero siempre escribe libros optimistas. Y a mí eso me encanta, y son el tipo de libros que aspiraría a escribir, y con Ariadna es algo parecido. Claro que sí, hay que dar mensajes positivos, porque ya hay demasiadas cosas feas que pasan por el mundo. Y este año más, ¿verdad? Sí, está siendo un año muy raro y muy feo también, creo que vamos a hacer. Bueno, Alba, tenemos ya calentito, que ha salido del horno, tu último libro, que es La Voz de Plata. Además, este libro es especial porque tiene un gran componente benéfico, ya que has decidido donar el 15% de los beneficios de cada venta a una fundación. Cuéntanos cómo nace la idea del libro, cómo te nace el decir, venga, voy a poner mi granito de arena y voy a donar, y qué nos vamos a encontrar en este libro. Pues La Voz de Plata es un libro sobre los viajes de Marco Polo, y es un libro sobre la relación estrecha que Marco Polo tenía con el can de los mongoles. A mí me gusta pensar que es un libro sobre cómo a Marco Polo le maravilló todo lo que vio en Oriente, porque realmente en sus diarios, que yo los leí, bueno, yo soy graduada en Humanidades, y sobre todo mi pasión es la historia. Entonces viene un poco de ahí la pasión por el personaje Marco Polo. Y en sus diarios él describe todas las maravillas que vio en sus viajes por el imperio mongol, que en ese momento era el imperio más grande, bueno, fue tres veces el imperio romano, para que nos hagamos una idea de su extensión, o sea, de los más grandes de la historia. Entonces Marco Polo viaja por todo el imperio, en sus diarios describe las maravillas que ve, y viaja a las órdenes del can de los mongoles, del emperador. Y un poco habla de ello, habla de sus viajes, habla de la relación entre los dos, hablan de cómo dos personas tan distintas, como un viejo emperador de los mongoles, y un joven, porque Marco Polo era un adolescente cuando llega a Xanadu, un joven veneciano de otra cultura totalmente distinta, y de otra fe totalmente distinta, pueden entenderse y entablar una relación tan estrecha, que es algo que a mí me parece precioso. Y habla un poco de eso. Después, o sea, es una novela que yo escribí hace varios años, que se quedó en un cajón, la presenté a algún premio, además, se quedó en un cajón, pero es una novela que a mí me gusta mucho, es una novela cortita, con un tinte histórico, con un público no demasiado definido, entonces yo sabía que, bueno, que encontrar la editorial era un poco más difícil, hasta que al final, pues los chicos de Insomnia, que tienen una editorial chiquitina, pero que cuida mucho todos sus lanzamientos, pues la quisieron, y nada, yo encantada. Y también, o sea, justo por estas fechas, mi mejor amiga de la universidad falleció de un cáncer de hígado, y entonces, bueno, su marido hace muchas labores de recaudación de fondos para organizaciones, demás, y queriéndoles hacer a los dos un pequeño homenaje, pues decidí hacer esto. Es un gesto personal, un gesto a la memoria de ella, y fue por ahí. También esta novela era la favorita de Paloma, justo, entonces, como que todo quedaba natural, y me parecía bonito que así fuera. Y va un poco por ahí la decisión. Bueno, pues nosotros animamos a nuestros jóvenes y nuestras chicas jóvenes que nos están viendo ahora, a que animéis a compraros, sobre todo, esta novela, porque ya sabéis que el 15% de los beneficios se donan a una fundación que lucha contra este tipo de enfermedades, que es una lacra que hoy en día todavía no hemos logrado una cura para ello, pero esperemos que el cáncer, dentro de poco, sea una enfermedad común y ya no haya muertes al respecto. Las otras pandemias de las que no se habla ahora, sí. Sí, exactamente. Bueno, y cambiando un poco de tema, cuéntanos, Alma, ¿tú eres de las que tienes un horario fijo para escribir, o realmente te llega la inspiración en cualquier momento y la escribes y ya está? Ojalá te pudiera decir que tengo un horario fijo, pero por desgracia, bueno, siempre que he escrito o estaba estudiando o estaba trabajando a la vez, ahora mismo trabajo también en una editorial, produzco audiolibros, y entonces me es imposible tener un horario, porque claro, el trabajo sí que lo tiene, y la escritura la hago en ratos libres, o sea, sí que los fines de semana ahora mismo escribo mucho más, porque obviamente tengo horario de oficina, entonces me toca los fines de semana, o voy rascando huecos donde puedo, pero no, horario fijo me encantaría tenerlo. Esa gente que dice que se levanta todos los días a esa hora y se pone a escribir por la mañana, tíos mío, o sea, eso es la meta llegar. A mí me viene la inspiración por la noche. Ya, en realidad las noches, hay mucha gente que me lo ha dicho, Laura Gallego, por ejemplo, siempre decía que ella prefería escribir por las noches, pero que con sus niños no podía, cosas así. Claro, hablando con Jara Santa María, me contaba, dice, yo, Vanessa, yo soy de escribir todos los días un horario fijo a las ocho de la mañana, de ocho a nueve, porque si no, imposible. Ojalá, de verdad, ojalá pudiera algún día. Y bueno, cuéntanos, ahora mismo, ¿qué estás leyendo? Pues mira, estoy haciendo un poco una vuelta a los clásicos de narrativa nacional, sobre todo, y también hispanoamericana, porque no sé, tenía la sensación de que estaba, es un poco tonto a lo mejor, pero tenía la sensación de que estaba leyendo demasiada novela traducida y al escribir en prosa estaba cogiendo algunos tics de las traducciones o falsos amigos o demás. Y dije, no, esto no puede ser. Y aparte, tenía reunido como bastantes clásicos así hispanoamericanos que me faltaban por leer, entonces estoy volviendo a ellos. Tengo aquí un García Márquez, tengo un Carmen Martín Gaite, un poco así voy cogiendo lo que veo en mi casa, porque en mi casa hay mucho libro que todavía no he leído y estoy así haciendo un repaso. Bueno, está bien, rescatar esos libros que iban cogiendo polvo. Sí, justo, justo. Que en un momento dado no los leemos, pero hay que rescatarlos porque, bueno, los autores que has dicho son maravillosos. Obviamente, o sea, todo... Nosotros, Isabel Allende, que se me van acumulando y digo, tengo que buscar un momentito para leer, pero no encuentro el tiempo. Hay que animarse, hay que animarse, a veces hay que forzarse a leer, porque es verdad que parece que los días están muy ocupados siempre. Sí. Bueno, y ahora que hablábamos también de algunos autores, ¿qué autores recomendarías que nuestros jóvenes que ahora mismo nos están escuchando leyesen? A mí me gusta mucho una autora que está muy de moda ahora mismo, la irlandesa Sally Rooney. Gente normal, que es su novela más leída, tiene ahora una serie que también está muy bien, pero el libro es precioso, es impresionante. Los dos libros que tiene publicados en este país son preciosos y yo creo que nos habla mucho y muy directamente a la gente de mi generación o un poco por debajo, o sea que 100% recomendada. Y también, pues, compañeras mías de generación, me gusta muchísimo Beatriz Esteban, muchísimo, es una grandísima autora y me encanta Verónica Pazos porque también tiene ese gusto mío por la historia, ella es historiadora de formación y tiene una forma de mezclar sus asuntos históricos con temas fantásticos o de fantasía que es fantástica, me gusta muchísimo, es muy original. Y hablando de ficción, si tuvieras que elegir un personaje de ficción de algún libro para sentarte a charlar un rato con él o con ella y tomarte una taza de café, ¿a quién elegirías? Creo que Atreyu, de la historia interminable, tiene muchas cosas que contar. Es que la historia interminable es un libro precioso, es mi libro de la infancia y Atreyu era uno de mis personajes favoritos siempre y de verdad ahora mismo le invitaría algo a Atreyu. Sería divertido. Es que yo creo que la historia interminable ha marcado ahí una etapa de infancia a muchas personas. Sí, sí, muchísimo. Bueno, y como joven que eres, ¿cómo has vivido todo el tema del confinamiento? Pues ha sido duro, la verdad, en el sentido de que estar encerrado todo el día, yo he tenido mucho trabajo, que tener que trabajar y demás, pero mi rutina estaba articulada en torno a ir a la oficina, salir, darme una vuelta, teatro los fines de semana, porque yo soy de ir al teatro muchísimo y lo estoy recuperando ahora, pero llevaba meses sin ir. Y ir a librerías, lo que sea, todas esas cosas perdidas que te articulan y te marcan de una manera que tú no te das cuenta hasta que las pierdes realmente, hasta que estás en tu casa y no puedes coger y salir e irte a la librería a despejar la mente. Y claro, yo estoy muy acostumbrada a que lo que hago, que es escribir, es bastante solitario y al contrario, me gusta escribir en sitios donde haya gente para un poco paliar esa sensación de soledad. Me gusta mucho escribir en cafeterías o en bibliotecas, es cuando más me concentro y cuando más a gusto me siento. Y eso tampoco lo he podido hacer, he tenido que escribir aquí en mi habitación y eso también lo he echado mucho de menos. Entonces yo creo que para mi generación ha sido duro, creo que ha sido duro, porque justo es la época en la que parece que tienes que estar más activo, más construyendo proyectos, más mirando hacia el futuro y haciendo cosas un poco, pues eso, que te aporten y no hemos podido, hemos tenido que parar. Entonces es complicado. ¿Y algún consejo para los jóvenes escritores que nos están escuchando y que todavía están ahí de, no sé si, abrir mis cuadernos y mostrárselos a alguien o no? Yo soy de las de, sigue siempre tu instinto, si lo quieres hacer, hazlo. Sé que en tu cabeza vas a tener un millón de peros, vas a tener un millón de razones por las cuales no puedes, vas a tal, pero al final el instinto, como dice Jordi, también se equivoca tres de diez veces como mucho y las otras siete acertarás. Y al menos no te arrepentirás de no haberlo hecho, porque al final uno de los que más se arrepiente siempre es de no haberlo intentado. Y después, ser siempre leales a lo que uno realmente quiere y no perder de vista lo que yo llamo el sueño inicial. Porque una vez entras en este mundillo, empiezas a ver concursos, empiezas a hablar con gente y demás. Es muy fácil perderse entre números, entre nombres de editoriales. Y no, no hay que perderse. O sea, tú escribes por una razón. Yo escribía pues para hacer feliz a la gente que me lee y para compartir mis historias, para nada más. Y no hay que perder eso de vista nunca. Y al final esa meta, conseguirla, es la que te llena. Las otras se irán con el tiempo, el dinero se va con el tiempo, muchas cosas, los títulos, los concursos incluso. Pero haber hecho algo que a ti te gusta y tener delante de tus narices, una novela que a ti te gusta, cómo la has escrito y que estás orgulloso de ella, eso no se va nunca. Entonces hay que pelear por eso. Y bueno, yo creo que la pregunta del millón que todo el mundo ha hecho y se ha dicho a sí misma en algún momento desde que ha llegado la COVID es qué es lo que más ganas tienes de hacer cuando llegue la tan ansiada normalidad y no esto que tenemos ahora, que un día tenemos un escenario, dentro de dos días tenemos otro. Yo soy una persona muy básica, pero realmente lo que más quiero hacer es ir con mis amigos sin ningún tipo de restricciones al teatro y después salir y cenar algo con ellos con normalidad. Y con eso me conformo, de verdad. Yo soy feliz con muy poco. Pero es lo que más quiero hacer porque ahora sí, bueno, puedes apañártelas para ir al teatro, pero vas con tu mascarilla intentando no cruzarte con nadie y luego no te puedes quedar a tomar nada. No es lo mismo. Entonces yo quiero ir con mis amigos, normal, al teatro y luego comer algo muy rico. Y ya está. Con eso soy feliz. En las cosas básicas está la verdadera felicidad. Total, absolutamente. Yo cuando os hago las entrevistas siempre hago esta pregunta porque quiero saber cómo, qué es lo que va viviendo cada persona, qué sensaciones va teniendo. Y me dicen viajar, no sé, ver a mis familias y tal. Y yo siempre me pregunto, ¿y yo qué ganas tengo? Yo con un abrazo el poder adelantar a la gente me conformaría. Ostras, es muy raro ahora saludar a alguien porque es como, quiero abrazar, darte dos besos o algo y no puedo. Sí, sí, totalmente. Exactamente. El estar con tus amigos y el poder achucharles, no esto de estar un metro y medio y ahí con la mascarilla. Por favor, los abrazos, los abrazos. Totalmente. Bueno, y ya vamos acabando, vamos terminando. Una de las preguntas que nos quedan es, ¿dónde podemos conseguir tus libros? La mayoría están en casi todas las superficies ya. Probablemente, bueno, si faltan por distribución o por stock, solo hay que pedirlos, pero todos son con editoriales, con distribuidora. Entonces, vamos, se pueden conseguir en casi cualquier sitio. Yo sí que recomiendo mucho porque ir a librerías independientes o librerías de barrio, pues porque son los que lo necesitan. Seamos serios, la Casa del Libro, el Corte Inglés, Amazon, todos tienen ingresos asegurados y todos van a seguir aquí una vez que todo esto pase. Pero las librerías de barrio no. Y en Madrid nos estamos quedando sin muchas de ellas y sospecho que en el resto de España será parecido. Entonces, yo sí que animo a la gente a ir a su librería independiente más cercana, a buscar en todostuslibros.com, que es una web que te muestra dónde está cada libro dentro de la red de librerías independientes, a descubrir nuevas por tu ciudad, preguntar mucho a los libreros, porque son las personas que más conocen este mundo y que hacen recomendaciones estupendísimas. Y a mí me haría mucha ilusión si mis libros, si alguien quisiera, los fuera a buscar a una librería independiente, porque es a quien creo que se merece y necesita los ingresos. Y hay algo mágico en una librería independiente que no tiene en estas grandes superficies, creo, algo un poco más humano. Entonces, bueno, yo pido eso, que no creo que sea mucho pedido. Nosotros desde aquí siempre abogamos para que nuestros jóvenes compren los libros en las librerías de barrio, en el comercio pequeño, en lo más cercano. Y sobre todo porque las librerías pequeñas de barrio siempre tienen algo mágico. Yo cuando entro en una de ellas, siempre me huele al papel este antiguo de imprenta. Es un olor especial. Total. Y los libreros siempre son encantadores. Tengo algunos que ya son amigos. Y que me hace feliz ir a verles. Entonces, ojalá sigan allí muchísimos años más. Claro que sí, esperemos que sí. Bueno, y ya como último, Alba, ¿tienes redes sociales y en cuáles estás? Pues mira, me estoy tomando un descanso de Twitter, pero por la cantidad de trabajo que tengo ahora mismo. Pero sí que tengo redes, estoy en Facebook, estoy en Instagram, TikTok aún no. Yo te iba a preguntar si hubiera un video a TikTok. Te lo juro. Me lo han dicho un montón en modo, ahora TikTok está muy guay y tal, se mueve mucho público por ahí. Es como, a mí me abruma un poco el tema redes sociales, entonces voy poquito a poco, soy como las hormiguitas, me tengo que acostumbrar todavía. Pero sí, todas mis redes son arroba albaricius, como suena, así que buscadme, escribidme lo que queráis. Yo siempre contesto, soy esa persona. Así que, yo encantada. Bueno, yo desde aquí también te recomiendo que practiques con el TikTok. La verdad es que es un, es una red social que está algo desconocida porque la tenemos como, la visión que nos vende, que es para videochorras y cosas así divertidas. Pero la verdad que para los escritores es un pozo aún por descubrir y que os puede generar muchas cosas bonitas. Y bueno, dicho esto y aconsejando, aconsejando yo a alguien tan experimental como Alba, nos despedimos hasta la próxima edición del programa de entrevistas en tu casa y en la mía. Desde aquí, desde el Departamento de Juventud, le agradecemos a Alba enormemente que nos haya reservado un huequito y un tiempito de su tiempo para estar con nosotros y contarnos todas estas cositas. Y bueno, a los que nos estáis escuchando, deciros que ya sabéis que si tenéis dudas o necesitáis cualquier tipo de orientación o necesitáis información, están las oficinas de información juvenil del Ayuntamiento de Madrid a vuestra disposición. Y si estáis en la zona 1, pues ya sabéis que me tenéis a mí como referente, que soy vuestra informadora juvenil preferida. Hasta el próximo miércoles. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.